Hola queridos amigos, mi nombre es Claudio González y soy chileno. A petición de una persona que le interesa aprender esta canción, decidí grabar este video donde enseño a tocar corazón de escarcha. La canción es un vals. La base del ritmo vals es el dedo pulgar hacia abajo y la mano dos veces, una vez pulgar dos veces mano, una vez pulgar dos veces mano. Si saben dominar bien el movimiento, pueden hacerlo lento, rápido, cargado, suave, como a ustedes les gusta. O incluso hacerle movimientos alternativos que sería algo como esto. Ahora empecemos con la canción. La introducción sería La menor Re menor Sol siete Do mayor La menor Mi siete La menor Corazón de escarcha Se fue Se fue de la estancia Fría la mirada Frío el corazón Toda la peonada Sienta al vejero Al que más quería La hija del patrón Ahí Ahí Lleva La menor Corazón de escarcha Se fue de la estancia En esa parte La menor cambia por La siete Y después Re menor Corazón de escarcha Corazón de escarcha Se fue de la estancia Fría la mirada Frío el corazón En mirada va Sol siete Y en corazón Do mayor Do mayor El corazón Toda la peonada En peonada Re menor Sienta al ovejero En ovejero La menor Y al que más quería En quería Re menor La hija del patrón En patrón va Mi siete Niña tan bonita Como las estrellas Solo en los jardines Se puede encontrar Sus antepasados Los viejos Loveros Mecieron su cuna La luna Y el mar Y el mar La siguiente parte Es Niña tan bonita Como las estrellas La menor La siete Re menor En jardines Sol siete En encontrar Do mayor Do mayor Sus antepasados En pasados Viene Re menor Los viejos Loveros En loveros Viene La menor Mesir En cuna Viene Mi siete La luna Y el Mar En mar Viene La mayor El estribillo Completo Cambia de La menor A La mayor Solo por mirarla Solo por Quererla Lo he hecho Una mañana Furioso El patrón El recorrido Recién hecho Son La mayor Mi siete Y la mayor De nuevo Un pobre ovejero Como iba a fijarse En esa parte En esa parte va Fa sostenido Y Si menor En su hija tan Linda Un Miseropeón Mi siete La mayor Por el Ventisquero Por Tierra Del Fuego Corazón De Escarcha Solo Se Perdió Fue A buscar El Oro Que En Tenosa Marcha Oro Manos Llenas Escarcha Encontró El recorrido Son Los Mismos Acordes Rest miej I Será Acordes Gracias por ver el video.